Vamos a hacer este taller pensando ya en verificar seguridad en sistemas Linux y Windows como explica el módulo, la asignatura que estamos viendo pero ya hecho con máquinas reales en vez de hacerlo en Packet Tracer empezar a ver los servicios que hicimos hace unos días en Router, hacerlos en Switch y hacerlo en máquinas virtuales entonces para esta topología le vamos a dar un nombre y agregar la nota del blog lo voy a llamar Taller de Seguridad en Sistemas Operativos solamente para acordarme que taller estamos haciendo vamos a hacer más de uno, más de un proyecto guardemos el proyecto voy a ir guardando ahora esto porque está un proyecto sin nombre lo guardamos vamos a llamar seguridad informática 1 ahí guardamos el primer proyecto es un buen nombre que usted estime conveniente también lo aplica por ahí si, no hay problema seguridad informática es lo máximo listo, en este proyecto vamos a agregar nosotros los servidores para comprobar la seguridad en sistemas Windows y Linux en la pestaña donde están las máquinas en device, ahí debería estar el Ubuntu y el Windows Server si el Ubuntu y el Windows Server si ya entonces lo que vamos a hacer nosotros es simular que estos van a estar en redes distintas y la idea es que el cliente pueda llegar hacia ellos y esnifiar el tráfico ver que pasa como un administrador de red ¿cierto? pensando que están dentro de una empresa dentro de una organización entonces el Ubuntu va a estar por acá el Windows Server por acá después vamos a notar la IP y todo eso y el cliente va a estar por acá abajo ¿si? el Ubuntu el Windows Server y el cliente bien hasta ahí ¿cierto? vamos a agregar unos switches ahora en la topología los Brow switches y elige el modelo que se llama Ethernet switch Ethernet switch ya y lo vamos a poner cerca de cada equipo uno al lado del de cada equipo muy bien uno acá al lado de cada equipo un switch acá al lado de cada equipo ¿viene hasta ahí Juan? ¿sí? 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 perfecto lo vamos lo vamos ordenando voy salvando el proyecto y vamos a simular que estos están en tres ciudades distintas ¿cierto? tres que pueden ser tres sucursales de una empresa y la idea es que podamos llegar hacia ellos y monitorear lo que pasa en cada uno de ellos remotamente por lo tanto vamos a ocupar tres routers ya un router que ¿cierto? va a estar por el lado del switch ¿cierto? de Linux el otro va a estar el router cerca de el Windows y el otro router va a estar cerca del cliente ya y lo vamos a renombrar y le vamos a dar nombre de de ciudades ¿qué router es ese? el único modelo el que agregamos C2691 tenemos un solo router porque agregamos un puro ISO ya un solo modelo de router para este taller ya para renombrar después si queremos la topología botón derecho de ahí yo le digo chain hostname ¿cierto? y el primero lo vamos a llamar por ejemplo Curico Curico el segundo Talca donde va a estar el Windows Server va a estar en Talca el Ubuntu va a estar en Curico y el cliente va a estar en Santiago suponiendo que son los nombres que le vamos a dar a cada router indicando cada locación física ¿cierto? sigo muslando una red ¿bien hasta ahí ¿cierto? ¿bien? si perfecto entonces Curico Talca Santiago ya no hemos encendido nada porque estamos anotando primero la topología como va a ser el diseño ¿cierto? viendo el diseño ya ahora vamos a anotar las direcciones IP que van a tener los dispositivos y en la red que van a trabajar ¿ya? entonces la red que va a estar acá en Curico va a ser la red 192 168 00 slash 24 esa va a ser la locación en la red que vamos a trabajar la red que va a estar en Talca va a ser la red 192 168 50.0 slash 24 slash 24 la ponemos cerca 192 168 0.0 slash 24 192 168 50.0 slash 24 la otra y la red de Santiago donde va a estar el cliente va a ser la red 192 168 100 0 slash 24 son 3 redes LAN las pone cerca del switch para saber cuáles son 3 redes LAN dentro de la organización es cierto red interna ¿viene esta ahí Juan? sí ya perfecto si después quiere aplicar simbología puede tomar también los símbolos que están arriba y podría yo por ejemplo voy a hacer esto voy a ir definiendo la la zona o sector ah ya esta va a ser esta zona esto va a ser la otra zona para ser el perímetro de la red de la red LAN claro y esto va a ser puede ser la forma rectangular o la forma circular le puedo elegir esa o esa y esta va a ser la otra zona en la que vamos a trabajar esto es un tema más estético ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy indicando que desde el router hacia adentro son redes LAN las que tenemos ahí del router hacia adentro del router hacia adentro del router hacia adentro del router hacia adentro pero del router hacia afuera tenemos que tener otras redes para comunicarlo a nivel de un proveedor ISP con enlaces ciertos dedicados y poder llegar de una ciudad a otra entonces entre Curicó y Talca entre Curicó y Talca en ese segmento ahí vamos a trabajar con la siguiente red ya vamos a trabajar con la red vamos a trabajar con la red 10.10.10.0 slash 30 esa va a ser un enlace dedicado a esa red que va a estar entre Curicó y Talca ahí entre Curicó y Talca la red 10.10.10.0 slash 30 por eso las puse ahí en ese segmento entre Curicó y Talca esa red 10.10.10.0 máscara 30 la máscara de red entre Curicó y Santiago entre Curicó y Santiago vamos a trabajar con la red 20.20.20.20.0 slash 30 son redes que la estamos contratando proveedor ISP por eso son redes ya que están simplificadas redes que están resumidas a diferencia de las otras redes que son redes locales nosotros configuramos de router hacia adentro la organización son redes de clase C por lo tanto son redes para organización interna pero en cambio las otras redes son redes contratadas esa es la diferencia por eso los segmentos son distintos esta es una red entonces entre Curicó y Talca y Santiago ya tengo una red entre Curicó y Talca tengo otra red y me falta entre Santiago y Talca ¿cierto? Santiago y Talca y ahí vamos a poner otra red más la tercera red esta red sería la 30.30.30.0 Slash entonces tendríamos las tres redes ¿cierto? Curicó y Talca Curicó y Santiago y Santiago y las tres redes de Intel bien hasta ahí ¿cierto? entonces la IP que vamos a usar para cada dispositivo la idea es que ocupemos la segunda IP de cada red para los servidores es decir para el servidor Ubuntu la IP que voy a utilizar es la segunda IP de esa red la que está ahí por lo tanto la IP del Ubuntu va a ser la 192.168.0.2 Slash 24 esa va a ser la IP del servidor ahí la acerco para saber cuál es la IP que usa 0.2 es la segunda IP de la red en la topología ¿cierto? de Talca vamos a usar la segunda IP también para el servidor Windows ahí vendría haciendo la IP la IP la 192.168.0.2 Slash 24 Slash 24 y en el caso del cliente que está por acá también vamos a usar la segunda IP de esa red y esa sería la 192.168.0.2 Slash 24 entonces ahí tengo ya la IP de los dispositivos de red ¿sí? sí lo dejamos lo acomodamos entonces importante que identifiquemos las redes también la IP que vamos a utilizar para los dispositivos en otro escenario en otro escenario en el router en el router en forma interna por lo tanto aquí ¿cuál sería para Curicola? 192.168.0.1 ¿cierto? yo anoté el puro .1 para saber cuál va hacia adentro .1 en la red de Talca ¿cuál sería la IP del router? la primera IP de la red sería la 50.1 el último solamente .1 le digo y sé que está dentro del perímetro por lo tanto en la red hacia el interior de la de la organización y en el caso de Santiago también va a ser la primera IP de la red por lo tanto va a ser la 192.168.0.1 entonces sé que la primera IP hacia adentro de esa red va a ser asignada para el router y esa va a ser la dirección de puerta del enlace o gateway para que salga el dispositivo hacia el exterior en este caso con esa IP va a salir el cliente con esa IP por acá va a salir el servidor Windows Server 2008 y por acá va a salir el servidor Ubuntu Server ¿ya? Ubuntu Server nosotros vamos a primero configurar todo lo que tenga que ver con la red interior y luego vamos a pasar a configurar la red entre las sucursales ¿ya? la red entre las sucursales entonces lo primero que vamos a hacer vamos a configurar el cliente ¿ya? comenzamos con el cliente el cliente hay que levantarlo hay que levantarlo ¿ya? entonces la pregunta es ¿cómo lo levanto? botón derecho Start Start entonces levanto el cliente para que configuremos su dirección IP y conecto al cliente entonces el cliente debo sacar cableado para conectarlo al switch está por acá entonces como lo conecto tomo el cable que está bajito tomo el cable y está abajo la diferencia es que acá tú no eliges el tipo de cable lo tomo de forma automática y conecto de la tarjeta Ethernet del cliente y lo conecto al último puerto del switch último puerto del switch inmediatamente te das cuenta que van a estar los leds en verdes aparecen en verde ¿te aparecen en verde? ¿sí? eh... nada más me hemos tocado los routers después vamos a hacer lo mismo en el servidor y hacer lo mismo en el Windows Server ya entonces el cliente ya levantó ¿cierto? vamos a poner la IP estática en la tarjeta de red para que la vamos dejando ya preparada para el laboratorio las pruebas de conectividad asignar la IP que según nos piden en la configuración IP estática la IP del cliente va a ser la 192.168.100.2 192.168.100.2 más cara 24 la por defecto y el gateway la 101 que esa va a ser la dirección del router que la vamos a configurar en un momento más 101 nada más nada más ¿sí? bien, Juan aceptar cerrar y listo ¿qué más vamos a hacer en el cliente? aseguremos de bajar el firewall tenemos que bajar el firewall para después hacer las pruebas específicas en seguridad firewall y desactivarlo de forma completa esta es la que se activa el firewall y podemos dejar mientras encendida la máquina la dejamos ahí mientras ya la puedo minimizar estamos listos bien ya vamos ahora al Windows Server lo mismo el Windows Server conéctalo al último puerto del switch que tienes por acá al último puerto y la levanta y levanta la máquina puede levantar más de una máquina ¿cierto? ¿sí? sí ya perfecto entonces vamos ahora con el Windows Server lo levantamos en el caso suyo lo conecta y luego levanta conecto al último puerto al switch mientras está levantando y vamos a ir luego a configurar para darle la IP en el Windows Server vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el cliente con respecto a la bajar el corte a fuego del Windows Server y también asignan la IP estática en el servidor después guardamos este taller y lo guardas como proyecto y lo seguimos trabajando en la otra clase para ya configurar los routes y hacer el acceso desde el cliente un poco más tenso no es como package price aquí estamos haciendo lo real estamos simulando máquinas reales entonces en el Windows Server tienes que asignar la IP la 192.168.50.2 máscara 24 y el gateway la 50.1 y también además bajar el filework y después vamos a aplicar poindicas también hay con respecto a las contraseñas vamos a ver el servidor la dirección la dirección IP siempre la dirección de gateway que está en nuestra misma red y es la dirección del router más cercano por el que vamos a salir la IP la IP y bajar el cortafuero bajar el firewall para bajar el firewall te va al panel de control y ahí aparece la opción de encender o apagar el firewall turn off o turn off el firewall lo bajamos completo nada más por el momento hasta ahí bien 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 y lo podemos dejar minimizado siempre fijate que los LED estén en verde tanto el de la tarjera del equipo y del switch ¿cierto? estén en verde los dos puntos LED y ahora vamos a configurar el servidor del otro lado de la red ¿cierto? de la tercera red el servidor Linux y lo mismo levantar en este caso conectar ¿cierto? hacia el switch sí sí no hay problema no hay problema una vez que ya tenemos corriendo el Ubuntu el Ubuntu después nosotros vamos a estar trabajando con lo que respecta a dirección IP ¿cierto? vamos a estar también trabajando con lo que respecta a políticas de seguridad de cuentas ¿cierto? porque tenemos que hacer eso todavía estamos preparando la topología son hartas cosas que podemos sacar de este taller hartas pruebas podemos hacer aquí ¿por qué la tarjeta de red queda en este momento en modo espera? porque recuerda que estaba en modo de HCP entonces está esperando un IP de la red entonces como no encuentra se detiene unos segundos por eso aparece ahí puede que se pegue ¿no? parece bueno ¿ya? entonces vamos a entrar al servidor nos cambiamos a modo ROT después vamos a activar un usuario más vamos a crear usuarios para evitar usar el ROT etcétera y vamos a poner la IP estática al Ubuntu ese es el objetivo ya bueno ahí lo vamos vamos a pausar si yo entro en modo ROT está esperando la IP si es que está esperando la IP dinámica por eso y como no está conectado a ningún servidor de HCP empieza a negociar eso va a cambiar cuando le pongamos la IP estática ahí va a pasar directo ya como ROT como ROT lo trabaja para cambiar el IP tenemos que ir a la raíz a etc etc y dentro de etc tenemos que entrar al directorio que se llama network donde están las configuraciones de la tarjeta de red entonces etc y luego network etc network y dentro del network nos vamos a encontrar con el archivo que se llama interfaces eso lo abrimos con nano por ejemplo con el editor nano vamos a muy ligar interfaces el d es un archivo temporal que se crea y el que vamos a editar yo lo abrí con el editor nano nano interfaces ya no interfaces abro el archivo lo primero que me percato es que dice que viene la tarjeta por modo dinámico HCP la cambiamos a static dice iface TH0 Ethernet INET DHCP ya cámbiala el DHCP reemplácelo por static reemplácelo por static y le vamos a dar los parámetros IP la dirección primero según la topología la dirección tiene que ser la 192 168 0 2 entonces address con doble D y doble S la línea a continuación address 192 168 0 2 0.2 bien bien la misma que tenemos otra ya luego viene la máscara de red se escribe netmask netmax netmask y es 255 255 255 0 que sale las 24 bien ya luego la red se declara la red de la que estamos trabajando el network y el network vendría siendo la 192 168 0 0 network 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 192 punto 168 punto 0 punto 0 y es el segmento de red luego viene el broadcast que es la última dirección o límite de esa dirección de la red de la que estamos trabajando ¿cuál es el nombre? broadcast ¿cierto? broadcast la difusión es el 192 168 0 punto 255 ¿cierto? broadcast address netmask network broadcast y el último parámetro indicarle la puerta de enlace que vendría siendo el gateway gateway entonces gateway 192 168 0 1 y estaríamos listos aquí no va DNS no estamos poniendo DNS server porque no tenemos DNS en la tecnología entonces tenemos la IP address 192 168 02 máscara de red 255 255 255 0 red es la que estamos trabajando en la network 192 168 00 broadcast que es la última dirección de esa red 192 168 0 punto 255 y el gateway que va a ser la dirección del router por donde vamos a salir que va a ser la 192 168 01 control o para guardar control o tecla control y la o enter y luego control x x hasta ahí vamos a dejar el vídeo hasta ahí la próxima clase nosotros vamos a trabajar ya en la parte de red para hacer los enlaces del router nuestro curico talca curico santiago y talca santiago y enrutamiento para poder llegar desde el cliente hacia ambos servidores dos ciudades distintas y una vez que tengamos esa parte empezamos a hacer pruebas de seguridad ya para cerrar la topología hay que apagar todo ya no podemos cerrarla con los equipos abiertos lo único que quedan encendidos por defecto son los switch nada más cuando tengamos router lo mismo cuando levantemos los routers la próxima semana también hay que apagar los primeros no puedo guardar con máquinas abiertas ya entonces ahí ahora vas poniendo stop en todas las máquinas stop stop que los iguales los menos los switch ya todo lo demás de ahí no después te pide te pregunta si quieres guardar pues ahí ya puedes guardar la topología ahora si por ejemplo si yo me salgo cierro el programa me debería dar la opción de guardar ¿no? si como proyecto de hecho uno lo guardaba acá te preguntaba ahí save project y tú lo ibas guardando y le tenías que haber dado un nombre lo contrario cerrar ¿no?